Hablemos de Motagüe, ya que comentamos sobre Diego Vázquez, evaluando los refuerzos de Motagüe es de los equipos que más se está reforzando y aunque Real España ha hecho muchas incorporaciones, es el Motagüe el llamado a pelearle al Olimpia. Aquí decir que Real España es el llamado a pelearle al Olimpia, no están ahí, tal vez durante el torneo nos cañan la boca, pero hoy no están ahí, el Motagüe es el que puede estar ahí peleándole a Olimpia, regresó Diego, le peleó la final realmente, le recortó mucho el tramo que tenía Olimpia, no le alcanzó, pero nos hace pensar ya con que llegó Rubilio, si se queda Aumendi finalmente, este equipo con fichajes realmente fuertes, el argentino Drupi Gómez que llega, llega con un referencial y un historial muy bueno, le digo que este jugador que viene de Argentina no es un jugador barato y es el 10, el reparte queso, exacto, el creativo que Motagüe no tenía. O, o, media punta, tirando a media punta para jugar un 4-1-1, hay que ver cómo se mueve, verdad, si logra ser un tipo que es movedizo, si no es exactamente un 10-10, porque por ahí un 10-10 es más paradito, este no, por ahí se mueve alrededor del 9, valga la redundancia, el 10 se mueve alrededor del 9, para generar espacio y ver si llega a definir, va a ser interesante observarlo. La situación para Motagua es, y lo mencionamos en el torneo anterior, ¿qué le vas a reprochar a la directiva? ¿A Motagua? No, por eso, ¿qué le puedes reprochar? O sea, nombran un cuerpo técnico, fichan, o sea, no es que la directiva no ha invertido, ha invertido, pero no ha alcanzado. En este torneo, lejos de contraerse, están invirtiendo más. Ya llegó Diego, quizá eso les da un poco más de confianza, sobre todo la forma en que cerró el campeonato. Yo creo que la directiva de Motagua está haciendo su parte, en cuanto al tema administrativo, ¿ok? Que eso es lo que le corresponde a una directiva, responder en lo administrativo. Luego, los que toman las decisiones futbolísticas, ya tienen una responsabilidad muy diferente. Y es a quienes se les cuentan las costillas. La pregunta es, si todo esto que hace Motagua, vos lo consultabas, están trayendo lo que necesitan, es el perfil de lo que necesitan, lo estudiaron bien, lo evaluaron bien, porque el técnico anterior que trajeron, con bombos y platillos, a mí me parece que no lo evaluaron bien. Porque el señor Vighevani hablaba bonito, pero desde... O sea, nunca arrancó. Nunca. Nunca arrancó. Y, Eduardo, vos lo has dicho muchas veces. Claro, un técnico no te lo va a demostrar, no va a triunfar desde el primer partido, pero sí te puede dar una idea, que sí tiene una idea de lo que busca. Y con Vighevani la crítica repetitiva era que no se le entendía. ¿A qué jugamos? Exactamente. A qué posesión, transición rápida, o tenencia de pelota, o... Y ese tema me parece a mí que va a ser interesante lo observar, porque ya va... Vamos a esto. Nos ponemos exigentes con los técnicos nacionales, y con los técnicos, perdónenme, profesores, no es que esté hablando mal de los técnicos extranjeros, ¿ok? Troglio, Tota, etcétera, etcétera. Sino que me refiero a que vengan, desarrollen su trabajo, háganlo de manera intensa, integridad, punto. Pero, nos venden un verso, nos venden un verso, y vos... Yo entré a dos conferencias de prensa del profesor Vighevani. Solo me senté a escuchar sus declaraciones y no me fueron confiables. Así se los voy a decir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Uno tiene que hablar de acuerdo en lo que va a pretender hacer en la cancha. Si en la cancha el jugador no hace lo que uno está diciendo, es todo verso, es todo verso. Entonces, esperemos que este motagua, sobre todo que esté invirtiendo, vaya con la idea del profesor Diego Vázquez, que ya la mostró. Sí, porque todos ya tienen más o menos una idea de quién le gusta al profesor Diego Vázquez. Y los jugadores lo conocen y lo saben. Yo siempre he creído que un equipo debe traer al técnico que se adapte a lo que tiene el club como jugador. Correcto. Por ejemplo, el caso de Diego no sorprende que enganche rápido, porque buena parte de ese plantel que todavía estaba, él lo fue conformando. Él lo formó en cierta parte. Él lo fue adaptando a su forma, a su estilo. Entonces, los directivos cuando buscan a un entrenador deben fijarse en eso. Pues ahí está Motagua, se está reforzando, se ha reforzado fuerte. Lo de Maratón también ha sido fuerte. Pero ni Maratón. Mira, Eduardo, Maratón y Real España. Es que eso es lo que te digo. Están invirtiendo. Sí, pero... Lo de Potros ha sido fuerte. Sí, pero va a terminar igual. O sea, pongamos... Mira, Maratón y Real España va a terminar igual. Sí, ¿te parece? En promesa no cumplida, ¿ok? ¿Te parece? Sí, estoy casi seguro. Estoy casi... No 100%, pero estoy casi seguro. O sea, no digo que no van a jugar un buen torneo. Ojo, van a competir. Creo que Real España va a llegar a Liguilla de manera más solvente. ¿Va a llegar a Liguilla? Yo creo que sí, pero no lo veo peleando títulos. Y ojo, Real España. No quiero preocuparlo mucho, pero lo primero que tiene que pensar Real España, de entrada, no es... Vamos por el título. Lo primero que tiene que arreglar es zafarse en las primeras tres fechas de que estás cerquita de los de abajo. Sí, pero ahí voy a coincidir contigo porque ahí es... Vamos por el título para poder despegarte de eso. Ah, bueno. Así es la única manera. Si no le apuntas al título, no te vas a zafar de eso que viene ahí abajo. Te platiquemos en la cuarta fecha si la máquina no arranca ganando y de pronto está como a tres puntos del fondo. Tienes que ganar. Ah, bueno. Tienes que ganar. No te digo. Desde Real España para abajo están comprometidos. Uh, una nubecita. Eh. Una nubecita. Ni el vida puede estar tranquilo. Uh, qué oro todavía. Ni el vida. Lo bueno es que ya llegó el hombre y el presidente solucionó el tema económico y ya están trabajando. Ojalá que también la gente respalde. Vamos a ver cómo va el tema ahí. Bueno, digamos que tiene el técnico adecuado para batallar en esta situación. Bueno, pero siguiendo con Motagua. No me saqué. Estamos con Motagua todavía, hombre. Con el actual subcampeón. ¡Está bien, Motagua! Con el actual subcampeón del fútbol, Catracho. Bueno, entonces todos los haters de Diego Vázquez. El casi subcampeón de esta clausura, 2024. Ya lo vas declarando. Si es que limpia, ya me tienen practicando a mí. ¿Sabes qué me dicen las aficiones de limpia? ¿Sabes qué me dicen? A ver. Diga Tetra y 8, ¿ok? Tetra y 8, así me dicen. ¿Y sabes a cuánto está Olimpia del Tetra? ¿Sabes a cuánto está? Un paso. Así está, mira. Un paso. Así está. Así. Así. Un paso. Así. Y ojo, gana el Tetra y agárrate que viene lo que le hace falta, ¿verdad? Uy. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¡Decilo! ¿Qué le hace falta? El Penta. Más vale que reaccionen todos estos equipos de nuestra liga. Ahí está la pregunta. Más vale que reaccionen. Bueno. Más vale que se vuelvan competitivos. Bueno. ¿Por qué? La única forma en la que Olimpia se vea complicadísimo para ganar el título. ¿Sabes cuál es? Que no solo le compita uno. Olimpia tiene que tener competencia como antes. Tres o cuatro equipos. Que le peleaban Maratón, Real España, Motagua. Y aparecía otro de media tarde. Le haces exigente. Pues claro. Si no se... Porque le voy a decir algo. Claro. Miren el detalle que le voy a decir. Olimpia viene y se da el gusto de venir y decir. Muchachos. Vamos a empezar tal día. Este es su horario de trabajo. Lo que tienen que hacer. Y da una semana de descanso cuando todos están en pretemporada. Y después viene y le ajusta y gana. Ese es Olimpia, señores. Y ahí se ve el compromiso del jugador también. Y ahí se viene al obedecer. Como sin flash, bojo. Como sin flash. Uf. Uf.